Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo duelazo tendremos, y es que amigos, la selección de México se enfrenta a la selección de Cuba En partido correspondiente a la gran final por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos Amigos, antes de comenzar este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección de México vencerá a la selección de Cuba Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este duelazo no será transmitido Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, se nos llegó el día en que la selección de México se enfrente a la selección de Cuba En la gran final por la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Así es amigos, la selección de México, como recordaremos, viene de adueñarse del clásico mundial de béisbol Y ahora, llegó hasta la gran final donde se enfrentará a la selección de Cuba Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy Y dará inicio a las 6 de la tarde, hora del tiempo del centro de México En bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Así es amigos, tremendo duelazo se nos viene y bueno Como recordaremos, el tricolor viene de vencer en la fase de grupos a la selección de Cuba Venciéndolo 4 a 0 Por lo que ahora amigos, la selección de México viene de vencer fácilmente 11 carreras a 4 a la selección de Venezuela Por lo que el día de hoy amigos, la selección de México buscará ir por todo Y también buscará sacar el triunfo ante la selección de Cuba Amigos, si la selección de México gana, estaría obteniendo su medalla de oro Por lo que sin duda se nos viene un partidazo Y bueno cracks, el partido entre la selección de México y la selección de Cuba Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo, este duelazo Lo podrán ver única y exclusivamente por el canal de Imagen TV Y dará inicio a las 6 de la tarde En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video